... Yo creo que la 4T pasó del cuarto poder al no poder. Oye, Oscar, al respecto de esto, como tú señalas, en el caso del manejo de la pandemia, estamos hablando de muertos propiciados por la falta de previsión del gobierno, por un lado, y segundo, por un acto que, a todas luces, es artificial en el manejo de cifras hacia la población. Todo esto, Oscar, te pregunto, ¿podría tipificarse como acción criminal del gobierno con responsabilidad jurídica? Mira, acá vas a estar en el medio del asunto. Ya unos senadores vieron la renuncia de Gatell. Para que la gente se ubique, Gatell recuerda que fue, que estuvo en la pandemia con Felipe Calderón. Y lo corrieron por ocultar cifras. Así es. Ahora resulta que es el salvador de este asunto y es el que sale y da la cara, ¿no? Y ya ves que hasta la 4T ya casi, casi lo ve guapo y le puso ya, lo manejan en redes y de repente aparece con 180 mil seguidores, o no tenía ni 10, pero en fin, así es la 4T. El asunto es muy simple. Cuando se venga esto y se empiece a desbordar, porque esto ya estamos a días de que se desborde, van a empezar las denuncias penales y los delitos de lesa humanidad. En el caso de la negligencia que se va a poder comprobar, o que se va a poder comprobar, pues el problema va a ser grave para el presidente de México, porque así, como él pedía anteriormente y hablaba y daba contra todos, y hoy no puedes decirle nada, porque automáticamente, si es algo, se ofenden. ¿Qué va a pasar? Va a haber, claro que va a haber denuncias penales. ¿Por qué? Porque es una pandemia, o sea, es lo que el presidente no ha entendido. No estamos hablando de una influencia estacional como la que estuvo con Felipe Calderón. Estás hablando de una pandemia a nivel mundial de que traba por la OMS. Haz lo que te rebasa por completo. Y no estás tomando las medidas necesarias para hacerlo. ¿Cómo te va a hacer caso la gente si el presidente hasta hace dos semanas se la pasaba en giras? Diciendo que es una historia. Y ahora el presidente, te puedo comentarlo porque lo sé, el presidente no cree que esto sea serio y que esto no exista, ¿eh? Él no cree en eso, ¿eh? Eso te lo puedo decir porque yo ya lo viví, no me lo van a contar. Dime toda la gente del gabinete, dime a quién ves el gabinete que ande con mascarillas. Sabes, creo que sale a la calle. Pero los demás, hay fotos de Gatell comiendo ahí tortas de fuera de un restaurante con cinco o seis personas. La manera en la que se está haciendo publicidad, Pérez Blas, tú tenías ahí una fotografía donde está un, un, este, un, ¿cómo se llama? Un espectacular con la cara de Gatell. ¿Y todo esto también está prohibido, Óscar? Mira, yo creo que aquí lo que están haciendo en la 4TX, que hacen todo con los pies, el problema que tenemos es cuál es. Yo creo que va a haber, pasando esto, tiene que haber acciones penales concretas. La gente no se va a dejar. Yo veo una ciudadanía completamente molesta. El presidente está peleado con todo el mundo, se pelea con empresarios, con Morena, con gobernadores, con segundo gabinete, está peleado con todos. Cuando ahí requiere la unidad nacional. Yo no sé qué le esté dando Carlos Eslín y Alberto Balleres, porque para que estén con él es por algo. Digo, los empresarios son más de la caridad. Recordemos que cuando fue jefe del gobierno, él es el licente, recuérdate que le vendió todo a Carlos Eslín y le vendió parte de Santa Fe. Habrá que ver cuáles son los apueros que ellos traen, porque nunca los van a decir. Ahora, hay dos cosas muy importantes también, que yo creo que a veces le van a hacer ver su suerte, ¿cuáles son? Si toman al presidente de Venezuela, ya a quien de los americanos polis se lo llevan, a aguas. A aguas porque la patria tiene muchas relaciones con aquellos. Y los gringos son todos los argentinos. Y la otra, yo creo que la pandemia va a hacerlo interesado en Estados Unidos y va a hacer que pierda a Trump. Y si pierde Trump y llegan los demópatas, se le va a volcar el churrón por el parito Andrés Manuel. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.